Esto pasa cuando usas llantas chinas en un deportivo. En este video no quiero hablar ni bien ni mal de ningún neumático de origen chino. Algunas tienen mala fama y otras puede ser que hasta funcionen bien. Para este video montamos estas llantas, vengan a verlas, son de origen chino. Si vemos su ficha técnica, tienen todo perfecto, como unas de alta gama deportiva. Tracción AA, temperatura A y Tradewear 280. En números está perfecto. Estos números, algunas marcas las utilizan prácticamente como mercadotecnia para vender llantas de alto performance y pues no hay que creerse al 100% lo que dice. Estas sí son más baratas, tomando en cuenta que es una medida deportiva de RIN 18, cuestan más o menos $2,300 pesos mexicanos cada llanta. Sin importar lo que diga su código UTQG, vamos a ver cómo se comportan estas llantas, manejándolas al límite en esta pista. Y puede ser, no lo descarto, que tengamos una sorpresa el día de hoy. Música De inicio aquí en la pista noto una adherencia por debajo de la media. A una velocidad normal, las llantas solamente cumplen, no son sobresalientes en nada. Ya cuando le empiezo a exigir un poco más al coche, que quiero marcar buenos tiempos, pues le empiezan a salir detalles a los neumáticos. En términos de diversión, quizá puedan ser los más divertidos que hemos montado en este coche. Y les voy a explicar por qué. ¿Y por qué les digo esto? En el tema de disfrute de la conducción, de goce, de diversión en un lugar seguro, como es una pista, en mi caso, y quizá en muchos de ustedes que sepan manejar muy bien, y me refiero ya a una conducción deportiva de alto nivel, sí se disfruta, se divierte uno. En carretera la sentí normal, porque ahí pues no se le exige a un neumático como tal. Música Y les voy a enseñar algo. ¿Por qué les digo esto? Aquí estamos en una curva de la pista, de las curvas, que se toma mayor velocidad. Miren las marcas de las llantas. Íbamos en cada curva con el auto atravesado, tipo rally, como si fuera haciendo drift. Y eso, bueno, tiene su técnica. No cualquiera lo puede hacer. Yo lo sé. Por eso es de que estas llantas, estoy diciendo, son divertidas. En otras marcas que hemos montado en este coche de alto nivel, de alta gama, el coche se comporta totalmente diferente. Va plantado al piso, no hace un subviraje. Aquí tienes que ir mediando entre un subviraje y un sobreviraje con el acelerador, con la potencia del coche. Entonces tienes que ir dando la vuelta prácticamente con la potencia del coche, estilo rally, porque si no, no da vuelta, se va de frente también. No tiene adherencia. En el tema de los neumáticos, por lo general, hay dos polos opuestos. Unas llantas, unos neumáticos que son con los bordes de la llanta, los cachetes rígidos y otras muy suaves. Voy a nombrar marcas y las dos marcas que les voy a mencionar optaron por caminos distintos en cuanto al comportamiento de la llanta, a la fabricación de la llanta. Vamos a hablar primero de la Michelin. La Michelin, por ejemplo, no es tan rígida de los costados. Es más suave. A diferencia de una Yokohama, por ejemplo, que, como les digo, optaron por caminos distintos. La Yokohama es más rígida de los costados. Obviamente estas dos, de la parte del piso, la banda de rodamiento, son muy suaves. El hul es muy suave. Y esto se los quiero tratar de explicar ya en las sensaciones como piloto, como conductor del auto, para que sepan más o menos cómo se siente una llanta con los costados suaves. En este caso, hablamos de la Michelin. Es más fácil saber como piloto hasta qué punto la llanta ya no tiene adherencia. Detectas más fácil cuando pierde agarre en la curva. Por decirlo de otra forma, es más comunicativa. En contraparte, una llanta rígida de los costados puede ser que sientas más direccionalidad al instante. Pero en contraparte, al momento que pierdes adherencia, esa sensación es más brusca. No te das cuenta. Es en una fracción de segundo y pierdes adherencia. Les quiero dar mi punto de vista. Pero recuerden, mi punto de vista es muy personal por el estilo de conducción. A mí me gusta más la llanta de costados rígidos que te transmite en el instante direccionalidad. Y que, obviamente, si lo pierdes, pues tienes que hacer movimientos muy rápidos. Son excelentes las dos. ¿A qué me refiero? Que se debe de acomodar un neumático a tu estilo de conducción. Estoy hablando de conducción deportiva, de conducción de alto nivel. Ahora, estas llantas chinas que montamos, para mi forma de ver, son de costados muy rígidos. ¿Por qué me doy cuenta de esto? Porque, por dos cosas. En la sensación, es muy brusco cuando pierden adherencia. El auto se va, pero inmediatamente pierdes el auto, pierdes la cola. Ahora, ¿en qué otra parte les digo que son muy rígidas? Aquí. No se ve desgaste en las orillas, en el perfil de la llanta. Su agarre, si vamos a poner una calificación en un número, yo lo podría considerar de normal a deficiente. Si no tengo las posibilidades económicas, y yo sé que esto, pues, es muy común, a mí me pasó durante muchísimos años, pues, vas a poner lo que te alcance. Y no está mal. Pero ya vieron lo que pasa si les exiges en una conducción deportiva con un auto potente. Prácticamente, se vuelven inmanejables. Tienes que ser un piloto profesional para mantener el coche arriba del asfalto. Si no te sales. ¿Por qué les digo esto? Un coche como estos, o sea, y no este específicamente, un automóvil, cualquiera que este sea, que tenga más de 300 caballos de potencia, merece tener unos buenos neumáticos, porque es gran parte del correcto desempeño del auto. Entonces, meter unos neumáticos neumáticos que no te ofrezcan un alto performance, creo yo que es un poco riesgoso. Mejor no lo hagan. Entonces, ya vimos. En un lugar controlado, seguro, sin ningún riesgo, como es una pista, son muy divertidas, con una buena conducción. Reitero. Si no, el automóvil no lo llevas en el asfalto. Pero, ¿a qué voy con esto? En un lugar como una pista. Pero yo, se los digo así claramente, yo no las montaba para un rally. Por ejemplo, en los rallies del campeonato nacional, que en algunos hacemos el auto cero, que vas adelante, que tienes que ir a una velocidad prácticamente de carreras, como un competidor. Y estos neumáticos serían sumamente riesgosos, porque un rally es muy riesgoso. Vas en una carretera. Entonces, es ahí donde hay que saber para qué uso le das a unas llantas que no son de alta gama. Bien, y ya para finalizar, no quiero hablar mal de esta marca de llantas, ni de ninguna marca de llantas en general, ni de ningún origen chino o del que sea. Yo sé que la economía, nuestra economía a veces, no está bien y, obviamente, pues tenemos que montar en nuestro vehículo lo que nos alcance. Está bien, pero hay que ser conscientes, sobre todo en un vehículo deportivo, como ya dije, de más de 300 caballos de potencia, procuren mejor tener unas llantas buenas, unos neumáticos que te ofrezcan seguridad y agarre. Ya vieron estas cómo se comportan. Y con esto, amigos de Velocidad Total, llegamos al final de este video. Gracias de verdad por todos sus comentarios, gracias por ser parte de esta gran comunidad de Velocidad Total en todos los países de habla hispana. Mi nombre es Alejandro Torres, si te gusta el canal, suscríbete. Hasta luego.